Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Gustavo Hinojos y bienvenidos al Podcast Manejando. El día de hoy, bueno, pues voy a tener una plática muy interesante. Vamos a platicar acerca de migración, acerca de cambios. Y bueno, pues el día de hoy tengo a Ali Baires, que nos, pues desde Argentina se puso a viajar hasta Alemania. Entonces el día de hoy vamos a conocer, vamos a platicar con ella y entonces vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Y este, pues quiero decirles a todo el mundo que pues me, pues así como que se me hizo bien interesante. Pusiste una foto en Twitter donde decías, a partir de ahora somos migrantes. Y eso sí fue como un shock, ¿no? Porque se ve que estás como en el aeropuerto con tu familia y este, y pues eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo creo que mucha gente viaja, pero muy poca se anima a ser migrante. Y bueno, y lo que más me sorprendió fue a dónde te fuiste. Te fuiste a Alemania, ¿es correcto? Bueno, pues bienvenida a nosotros, platícame, ¿cómo, cómo es, cómo empieza un proyecto de estos? ¿De qué parte de Argentina eres? Para empezar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta esta entrevista y conocernos. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. Imagínate que durante 40 años viví siempre en el mismo barrio. O sea, quizás me mudé de cuadras, pero cuando me casé, me mudé a cinco cuadras de la casa de mis padres. Después compramos una casa y volví al mismo lugar donde vivía. Así que fue un cambio demasiado fuerte después de 40 años vivir siempre en el mismo lugar. Claro, ¿no? Es que digo, eso me sorprende porque además, digo, compartimos el idioma. Nosotros hablamos español, ¿no? Este, digo, el español argentino es muy, muy típico, muy lindo, ¿no? Y tiene sus cosas, este, pero me lo estás diciendo. Viviste siempre en el mismo lugar y digo, Buenos Aires es precioso. Me encanta, yo he ido, conozco, es muy bonito. Pero, guau, o sea, qué valor. A ver, cuenta, ¿y cómo empieza un proyecto de estos de, pues, así, para el otro lado? ¿Cómo se les ocurre? Yo creo que también es un poco la edad. Yo ya tengo 40 años, mi marido tiene 45, tenemos una nena, o sea, somos una familia. Y estábamos los dos muy arraigados a nuestro lugar, ¿sí? A nuestro barrio porque los dos éramos vecinos. O sea, imagínate. Toda la vida. Sí, toda la vida nosotros en el mismo lugar. Obviamente uno viaja, sale a pasear, pero su hogar siempre fue en el mismo barrio. Claro. Y la semilla, digamos, que se instaló, porque esto es un proceso que no es de un día para el otro. No es una reacción impulsiva. Quizás en una persona joven puede pasar eso, pero en una familia tiene que ser mucho más planificado. Claro, porque además, como dices, tienes a la familia, tienes la escuela, tienes el trabajo, tienes la casa, tienes todo. O sea, entonces, wow, o sea, cómo, por eso, a ver, me estás diciendo de las semillas. Se incrusta una semilla, una idea, ¿no? Como una inception. Sí, la primera vez que tuvimos eso en la cabeza fue en el 2014, cuando en la empresa donde trabajaba mi marido le ofrecen irse a vivir a Estados Unidos. De hecho, ya habíamos gestionado la visa, ya estábamos en proceso de ser expatriados, como se le dice cuando te vas por empresa. Sí, sí, sí. Y bueno, justo la empresa se fusionó con otra, fue comparada por otra empresa americana, y ese proyecto quedó truncadísimo, o sea, no avanzó. Y bueno, como que nos quedó ese tema de irnos a vivir a otro país, tener esa experiencia como rumiando en la cabeza, ¿no? Claro, sí, una vez que te hacen cosquillas, pues dices, pues sí, ¿no? Sí se puede. Claro, sí, sí. De hecho, nos gustaba como experiencia personal de viaje. Nuestra hija tenía un año, entonces nos parecía que estaba bueno vivirlo. Bueno, después, el contexto del país, con los años, a partir de ese momento, no fue mejorando. Si bien, por suerte, nosotros teníamos estabilidad económica, el tema de la inseguridad nos pesaba mucho. Y bueno, la calidad de vida que cada vez íbamos perdiendo era lo que nos replanteó decir, bueno, sabemos cómo es un poco la sociedad afuera, ¿no? En otro continente, en Europa específicamente. ¿Por qué no? O sea, por qué no darle a nuestra hija, en realidad, la tranquilidad de poder salir sola, de ir al colegio sola, de tener su propia independencia. En Argentina, como vos podés elegir el colegio, o sea, un colegio privado, vos elegís a qué colegio quiere ir, nosotros teníamos que tomar el auto y hacer 40 minutos de viaje para llevar a nuestra hija al colegio. O sea, para todos lados teníamos que estar atrás de nuestra hija, obviamente yo tuve que resignar mi parte profesional, por un lado, y dijimos, bueno, ¿por qué no probamos eso? Bueno, mi marido tiene amigos viviendo aquí en Alemania, porque él fue un colegio bilingüe alemán, y de hecho somos como la última partida del grupo de amigos de él. Y todos decían, vengan, vengan, vengan para Alemania, que bueno, obviamente la inmigración es súper bienvenida. Yo no estaba muy convencida por el tema del idioma, porque yo, no, no, sé inglés, pero no sé alemán. Es una expresión. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí, yo solo sé, ein großes Stangenbierbiet, eso es todo lo que me dijeron, me dijeron, es muy importante cuando vais a Alemania, aprende eso y ya lo hiciste, y este, wow. Sí, sí. Y bueno, entonces tuvimos que hacer, le tuvimos que hacer la ciudadanía española a nuestra hija, porque de hecho, no lo teníamos pensado nunca, venimos a Europa, y de repente nos encontramos con la pandemia, haciendo trámites online, bueno, en Argentina fue muy estricta la cuarentena, demasiado, entonces todo se atrasaba al doble, o sea, fue bastante dificultoso, pero bueno, las ganas estaban, lo logramos, y bueno, hablarlo con la familia también fue una situación, porque nuestros padres, en ambos casos, son muy de familia italiana, muy de que todos tenemos que estar juntos, y bueno, fue un dolor para todos, pero bueno, nos terminaron apoyando, obviamente, porque nos veían que teníamos un proyecto claro, con tiempos claros, porque sabíamos que podía no funcionar, pero bueno, apostando obviamente a que, a que bueno, mi marido teniendo los conocimientos del idioma, teniendo años de trayectoria en su profesión, con experiencia en la empresa multinacional, y más teniendo, perdón, el colegio que era bilingüe alemán, con una certificación internacional, había como una base, digamos, fuerte de que eso podía salir bien, y de hecho sucedió, en los tiempos que lo habíamos planeado, es muy bueno, pero bueno, la foto que vos ves, es cuando apenas llegamos a Madrid, que fue la escala antes de llegar a Alemania, y eso sí, una vez que entraste a la puerta de un aeropuerto que no es el tuyo, y que sabés que no volvés, es el momento en que ya sos un inmigrante, Totalmente, ¿no? Pues oye, primero que nada, pues muchas felicidades a ti y a tu familia, la verdad que, pues es que, que padre, que emoción, o sea, es que digo, yo vi la foto, y o sea, digo, sin conocerlos me emocioné, o sea, porque como lo dices, o sea, es el momento donde ya no volteas para atrás, donde ya empacaste todo, donde ya inclusive las cosas están, a lo mejor están abajo del avión, y tú nada más así, ya como vas con una maletita, y pues un cafecito, y síguele, O sea, tío, yo, es que eso me proyectó muchísimo, o sea, sí, fue como lo que te digo, yo creo que mucha gente viaja, pero regresa, o sea, es como uno se siente seguro, o sea, voy tantito y regreso, pero pues ahora sí, vete a Alemania, al otro lado, donde, pues, pues sí conocen el español, pero, pues, como dices, entonces es un, pues difícil, oye, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo les tomó ese trámite con Alemania? O sea, fue un proceso largo, fue pequeño, fue, o sea, porque qué bueno que salió en tiempo y forma a pesar de la pandemia, pero, ¿qué tan largo fue su proceso? Sí, imagínate que los trámites para hacer la ciudadanía de Niza empezó en el 2020, que fue la pandemia, o sea, yo en realidad inicié un mes antes de que se empiece la pandemia, esa fue mi suerte, que se entregué los papeles, y dentro de lo que era la embajada, ellos siguieron trabajando porque seguían como con las normas de España, por así decirlo, hasta que después hizo tan restrictivo en Argentina que los frenaron. Claro. Y entre que, bueno, haces otros trámites que son dentro del país, obviamente, nos llevó del 2020 a febrero del 2022, o sea, dos años. Claro. Es que también mucha gente como que cree que es fácil, o sea, y por eso, por eso te hago la pregunta, ¿no? Que, digo, se cruzó pandemia, se cruzó muchas cosas, pero de repente uno dice, ah, me voy a viajar a España y pues me voy mañana, ¿no? Y no, oye, pues es que hay que hacer papel y pasaporte, que te apostillen, que esto, que... No, y hay que hacer mucho research también sobre el tema del mercado laboral. A ver, cuando uno va en familia, el tema del dinero y de cómo vivir es muy importante. Yo te aseguro que elegimos Alemania porque mi marido hizo la comparación con España, porque a mí me convenía España por un tema de idioma, por un tema de que íbamos a poder trabajar los dos por igual, casi en simultáneo, pero mi marido me dijo, yo prefiero por un tema de que en Alemania están mis amigos y en cualquier ciudad que vayamos va a haber un amigo mío para ayudarnos. En España no era nuestro caso y vamos a estar solos, solos. Y segundo, que él le parecía que en lo que era su experiencia laboral iba a estar mejor y mucho más rápido conseguir trabajo y de calidad. Entonces, fuimos a eso, pero la verdad es que dentro del análisis de emigrar está obviamente la parte económica. Yo siempre insisto, quizás cuando uno es adolescente, te bancás a dormir en cualquier lado, comer arroz todo un mes, o sea, no importa nada. Pero ya, viste, cuando te vas con familia, es distinto. Sí, no, los niños comen tres veces al día, ¿no? Sí. Mínimo. Claro. Eso es lo que le tenés que asegurar, le tenés que asegurar estabilidad también, porque si ve que sus padres están de un lado para el otro y no están orientados, al niño le genera mucha inseguridad. Aquí en Alemania, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, al niño se lo cuida mucho, y en España tengo entendido que también, y vos apenas llegás y decís, estoy viviendo en tal lugar, que aquí en Alemania se dice Neldum, ¿no? Que vos te registrás y decís, esta es mi vivienda, y vos registrás que tenés un hijo, lo primero que te dicen es, ¿ya tiene colegio? O sea, ya de ahí, o sea, ya de ahí es como que vos tenés que armarte una estructura de decir, yo llego y a mi hijo le tengo que dar, o sea, la paz, de poder ir al colegio tranquilo a estudiar, volver y tener donde dormir y comer, y que haya armonía. Armonía, entre comillas, porque todos estamos con lo nuevo, y obviamente se generan situaciones de estrés, porque las hay, sobre todo en mi caso que hay un tema idiomático, entonces salir a la calle, y bueno, el que sabe inglés, genial, porque me ayuda, pero a veces las personas de determinadas edades no saben inglés acá en Alemania. Las personas mayores que saben inglés, te das cuenta que son personas de familia, que están muy bien económicamente, pero muy bien, entonces fueron educados con el inglés, ¿no? Claro. Pero después, el que era clase media, adulto, la mayoría no sabe inglés. Recién la gente joven de nuestra edad, de 40 hacia abajo, es la que sí, y la verdad que manejan un inglés espectacular, muy limpio, un inglés muy inglés. Pero bueno, uno viviendo en Alemania, quiere aprender el idioma. Claro. Entonces dentro de esa preparación de esos dos años, yo tomé clases particulares de alemán, para tener lo básico, para manejarme con lo simple de poder ir al supermercado, por lo menos. Claro. Y bueno, preparándonos mentalmente de ese cambio, ¿no? Porque si yo a mi marido conocí a Alemania, y tenía a sus amigos, y conoce el idioma, no estás lleno de vacaciones, te estás yendo a vivir. Ahí vas, ahí te vas a quedar, y ese va a ser tu nuevo hogar, ¿no? Guau. Sí. Entonces, la preparación mental es muy importante, e imaginarte todos los panoramas, no solamente el positivo. O sea, a nosotros era hablarlo, ¿no? Decir, ¿qué pasa si no se consigue trabajo dentro de los seis meses? ¿Y qué pasa si, no sé, un tema de salud? O sea, se ven todos los escenarios, porque esto es como que te ayuda también a vos que si te llega a pasar, como que vos ya mentalmente dijiste, bueno, tengo las alternativas o las soluciones a esto que me imaginé. También te pueden pasar cosas que ni te imaginabas. Claro. Y cosas buenas, ¿no? O sea, cosas muy buenas. Sí. Lo que me ha pasado es que, al menos en Argentina, hay muchas personas de mi generación y más grandes que tenían mucho prejuicio con respecto a la sociedad alemana. Ok. Interesante. Sí, demasiados. Entonces, mismo personas cercanas que conocían Alemania y que trataban con alemanes, nos decían como que yo por no ser alemán lo iba a pasar muy mal. Me hablaban de la discriminación, me hablaban de la frialdad de los alemanes. Alemanes, digo, alemanes y alemanas, ¿no? O sea, hablo general de la sociedad. Bueno, como que también había mucho susto, ¿no? Mucho de, uy, ¿qué me va a pasar a mí? Que yo no soy alemán. Y bueno, te puedo asegurar que la sorpresa fue más que positiva. Bueno. Pero son muy educados. Claro, ¿qué pasa? Que uno como latino o de familias también que a veces vienen de Italia, dice que somos muy del abrazo, muy de tocar, ¿no? Somos muy de contacto, somos muy físicos, muy, muy... Sí. Y el alemán lo que tiene es que es muy educado. Es muy educado. Y lo que yo digo, lo que no le ayuda es el idioma. O sea, cómo suena su idioma. Si sonara dulce su idioma, vos te das cuenta que son personas muy educadas y muy amables. Yo tengo una palabra, perdón, en alemán. Y es, te quiero, ¿no? Te amo. Es como, o sea, ¿por qué me dices tan feo, no? Pero es algo bonito, ¿no? Entonces, te entiendes, sí, guau. Sí, 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 guau. Sí, ellos son muy educados, pero demasiado, demasiado que nosotros no estamos acostumbrados. Imagínate que yo soy una persona muy simpática, muy sociable, muy empática. Entonces, en Argentina yo estaba acostumbrada como enseguida a entrar en confianza, ¿no? Y yo acá me doy cuenta que ellos entran en confianza, pero a su manera, ¿no? No es que ellos no quieren saber nada de vos, sino que ellos se preguntan, pero son muy cordiales, o sea, son muy educados. O sea, antes de ingresar a esa pregunta de cómo estás, que para ellos cuando ya te preguntan cómo estás, es profundizar. Profundizar en tu persona y porque les interesa, es interesantísimo. Y eso también lo vas entendiendo cuando vas aprendiendo el idioma. Claro. Es que, perdón, perdón que te interrumpa, pero sí, o sea, el idioma, híjoles, es muchísimo que ver, o sea, pues como dices, las emociones, el este, digo, perdón, yo también vivo en un lugar donde se habla inglés, ¿no? Y de repente escucho el español y es rico, o sea, es, tiene emoción, tiene, como dices, está como vivo, baila, se escucha, tiene un ritmo. Y, pues digo, el alemán, aunque es una lengua muy rica y creo que tiene la palabra más grande del mundo. Esa es una cosa como, o sea, es una cosa, te lo voy a dejar de tarea. Pero sí, como, como, y no estamos, nos sentimos, como que somos, somos sentidos porque, ¿por qué me dijo así? Al contrario, como dices, se está preocupando, está conociéndote. Qué rico, perdón, te sigo dejando que estoy aprendiendo también mucho de lo que me dices. No, sí, es que es lo que vos decís, me pasó el otro día, bueno, nosotros ahora, mi marido, o sea, confió hace tres meses, trabajo de lo que él ya hacía en Buenos Aires, pero lo consiguió aquí en Alemania, entonces estamos muy contentos porque también mi marido decía, bueno, yo estoy dispuesto a trabajar de lo que sea, pero primero quiero intentar de mi profesión y de lo que yo sé hacer, y bueno, por suerte lo logró, le llevó tres meses, o sea, desde que llegamos hasta que logró el puesto, y no era porque no lo llamaran, sino porque él también tuvo que pulir su alemán. Claro. Entonces, en un puesto de trabajo le dijeron, la verdad es que sos nuestro candidato favorito, porque tenés todo lo que necesitamos, pero dudamos de tu alemán, como que sentimos que te falta alemán, y para él fue como, o sea, como decir, no puede ser que a mí me falte alemán, y después lo he entendido, o sea, ahora que él ya está trabajando, también lo que pasa, al menos nosotros estamos en Neumark, que pertenece al estado de Baviera, y bueno, estar alemán bávaro, que es como un dialecto del alemán, digamos, que uno aprende en un instituto. Entonces, él lo que me contaba es que en su trabajo, cuando empezó ahora, a veces hablan en bávaro, mismo en situaciones formales, en la reunión, no en lo informal, sino a veces en una reunión de equipo, y él al principio es como que me dice, te juro que yo transpiro, porque es muy diferente las palabras a lo que yo estudié. Pero bueno, el cerebro humano es algo increíble, y de hecho, él ahora sabe un montón de palabras en el alemán bávaro, y entiende un montón de cosas, y bueno, y es adaptarte también a eso, que él a pesar de conocer el idioma, para los alemanes, igual él no sabía alemán lo suficiente. Y de hecho, hay alemanes que te dicen, yo no sé lo suficientemente alemán, sobre todo los chicos alemanes, que quizás la mamá o el papá no es alemán, porque sienten que en su casa no se maneja el 100% del vocabulario alemán. Entonces, a veces hablas con una persona que quizás el papá no es alemán, pero ellos son alemanes porque su mamá es alemana, por ejemplo, y dicen, ay, no te preocupes, porque yo tampoco sé demasiado alemán. Y vos decís, pero si vos me decís que no sabés que soy alemán. ¿Cómo me...? ¡Guau! ¡Qué interesante! Ese tema cultural y también como de migración, un tema, o sea, porque yo creo que también hay muchas palabras que uno va agarrando, pues, del trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, no sé, cuando vas a la escuela no te enseñan así, cómo se dice tuberías, cómo se dice embone, o sea, te dicen, hola, ¿cómo estás? Ah, un café, por favor. Muy bien, bueno, o sea, eso es lo que aprendes, no te aprenden el lenguaje técnico, como dices, de una reunión de negocios, o sea, eso es como algo más específico. Pero qué interesante esta parte que me estás diciendo de, de, pues, o sea, como, no sé si decir el orgullo del idioma o esta parte de, de, pero qué interesante, y que muy bien por tu marido, ¡guau! Sí, eso pasa porque, a ver, si bien en las empresas se habla inglés como un idioma común para todos, porque acá las empresas son internacionales, entonces, el inglés es el común denominador para comunicarte con el resto de las subsidiarias que están en todas partes del mundo. Claro. Pero lo que son los vínculos interpersonales dentro de la compañía son en alemán. Entonces, para ellos es importante el clima laboral, demasiado importante, y de hecho, el equilibrio entre lo que es el trabajo y tu vida personal, también para ellos es muy importante. Sí. De hecho, a mi marido le está pasando algo muy raro para nosotros, porque no estamos acostumbrados, pero bueno, él hace tres meses que empezó a trabajar y él ya tiene 15 días de vacaciones, y el jefe todas las semanas le dice, recuerda que tienes 15 días de vacaciones. Tómalos, vete vacaciones. Y te las tienes que tomar antes de diciembre, y de hecho le dice, y además te sirve para compartir tiempo con tu familia que están recién llegados. Y mi marido le da vergüenza tomarte las vacaciones porque dice, llegué hace tres meses, o sea, no me puedo tomar vacaciones, y bueno, hablando él con amigos, dicen, pero acá es muy normal que vos entraste a trabajar y de repente te quieras tomar unos días porque tenés algo personal que resolver, o que tenías un viaje planeado de antemano. Bueno, para ellos es muy importante, y de hecho no quieren que hagas horas extras, y fue, hacé tu trabajo en los horarios que te pedimos. Entonces, él me dice que tienen la costumbre de comer en el escritorio, y que la hora de almuerzo que tienen lo aprovechan para salir a caminar, o como para distenderse, y seguir trabajando, y a las cinco o seis de la tarde, depende en qué horario llegaste, ¡Chao! Me voy, bye. Me fui. Y desconectan. ¡Claro! Salvo que suceda algo, obviamente, sin imprevisto. Él está en la parte de finanzas, entonces imagínate que le ha pasado un día que se tuvieron que quedar un poco más, porque bueno, con una oficina de Estados Unidos hubo un tema, entonces... Pero después, si no, se cortó. ¡Vámonos! Tal cual. Y eso nos parece fantástico, porque al menos en Argentina no es así. Ni en México. Cuando yo trabajaba en banco, en Argentina, en el sector de marketing, una vez eran las 10 de la noche, y yo todavía no me podía ir, porque hubo un cambio de campaña, bueno. Y yo me iba de vacaciones al día siguiente, y mi marido me dice, ¿pero qué pasa que todavía no llegaste a casa, que mañana no tenemos tres vacaciones? Y yo digo, yo todavía estoy trabajando, hubo un problema. Bueno, me fue a buscar, entró a la oficina, porque no podía creer que yo era en las 10 y media de la noche, y yo todavía estaba trabajando en la oficina. Bueno, acá hizo, o sea, es algo que no. O sea, vos planeaste tus vacaciones, el día que te toca para irte, te tenés que ir en tu horario ya. O sea, como que equilibra mucho, y eso nos gusta a nosotros demasiado, este equilibrio entre la vida privada y la profesional, ¿no? Eso es algo muy importante. Oye, y yo creo que es una de las razones por las cuales uno se mueve. O sea, uno se mueve por este nivel de calidad de vida. O sea, porque al final del día, como dices, uno trabaja hasta las 10 de la noche, y aquí donde te dicen, no, no, ya, ya, me acabaste, vámonos para afuera. O sea, ya son las 5, vámonos, ¿no? O sea, porque... Imagínate que nosotros tenemos una cultura, o sea, tenemos 40 años, entonces esa cultura de trabajo, de quedarte hasta tarde, porque tu jefe te va a mirar mejor si te quedas hasta tarde haciendo cosas. Además, de repente a mi marido era decirle, bueno, ya está, son las 6 de la tarde, hay que irse. O sea, es como que también le costó entender que no es necesario quedarte hasta tarde trabajando. Cosa que hasta en el último lugar de trabajo donde estuvo en Argentina, él a veces llegaba a casa a las 10 de la noche, pero porque su jefe también era de salir tarde del trabajo, y es como que uno no se da cuenta, pero eso, sinceramente, te hace mal. O sea... Claro, y no significa que seas más productivo. O sea... Exactamente. Eso es lo interesante, que no porque te quedes más horas, eres una persona más productiva, o sea, al contrario, después de tu jornada laboral, después de comerte tu comida rápido y estar seguido, o sea, pues ya no das lo mismo que si haces tu trabajo en tu horario, o sea, vas a hacer lo que tienes que hacer y, como dices, solo una emergencia en el cual, pues, oye, es diferencia de horario, estamos teniendo que meter unos archivos y tenemos que comunicarnos con ellos, pues sí lo entiendo, pero... Y entonces a tu marido eso le ha sido... O sea, bueno, para la familia ha sido bueno. Sí, la verdad que sí. Para nosotros, en este poco tiempo, porque pensá que hace seis meses que estamos acá, y sinceramente nos está resultando fácil adaptarnos. Qué bueno. Obviamente se extraña, o sea, cuando uno es inmigrante, lo que te pasa es que vivís tantas cosas lindas, o vas a lugares que son espectaculares y es como que lo vivís al 50%, ¿no? Porque siempre en tu cabeza está... Uy, si acá estuviera, no sé, mi mamá, o tu mejor amigo, o mejor amiga, es como que sentís que siempre te falta alguien con quien compartirlo, más allá de tu familia, obviamente, como que siempre te falta tener a alguien que esté presente y que lo viva contigo. Eso es lo que hoy a estos seis meses de inmigrante siento que nos sucede, ¿no? Como que las cosas lindas, las disfrutás, pero un 50%. Sí, pues hay que... Nos gustaría compartirlo, o sea, con toda la familia y con estas personas que no están. Oye, Ali, perdón, estamos entrando en un tema excelente y muy bueno, porque esta parte, o sea, creo que vamos a evolucionar esta parte de la familia, de cómo nos sentimos, cómo nos podemos sentir más en casa. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Porque también algo importante, me gusta avisarle a las personas cuando una pasa comercial, no me gusta como... Que estoy en la mitad de una conversión muy buena y me corten. Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Entonces, ahorita regresamos. ¿Alguna vez te has cambiado de casa? ¿Te imaginas haber tenido que viajar más de 5,000 kilómetros a través de Canadá? Pero ya llegando a Vancouver, también llegó otro miembro del equipo. Muchas aventuras, viviremos aquí con Gustavito y sus amigos. ¿Quieres saber qué pasó? Te invitamos a descubrirlo hoy en Soccer Kids. Eso. Pues, amigos, amigas, bienvenidos de nuevo al podcast Manejando. Estamos aquí platicando con Ali. Está poniendo muy buena la plática sobre la migración, sobre cómo es llegar a este... Ya, ahí te escucho perfecto. Ya estamos de nuevo. Ali, pues estamos platicando un poquito del tema de cómo se disfruta como de repente dices 50-50%, de que de repente pues algo nos falta cuando estamos migrando, cuando estamos lejos de casa, lejos del que era nuestro hogar, porque este ya es nuestro nuevo hogar. Entonces, ¿cómo ha estado eso? Por ejemplo, inclusive comida. ¿Cómo ha estado lo de la comida? ¿Cómo se comunican con la familia? ¿Cómo ha estado todo eso? A ver, platíqueme. Bueno, la verdad es que con el tema comida lo único que extraño al momento es la pizza argentina. Ok, ok. Que para mí es riquísima. Bueno, la carne argentina descubrí aquí que es excelente. Ah, bueno. Yo lo daba por hecho que todas las carnes sabían igual. O sea, que todas las carnes tenían el mismo sabor. Sí, sí, sí. Aquí me di cuenta que no. Bueno, Argentina es una bendecida con sus vacas. Sí, pero voy a dar un detalle. Una vez fui a Argentina y sí cometí el... Bueno, no el error, pero fui a McDonald's. Yo sé que hay muchos... Pero fui a McDonald's. Y ha sido el único lugar donde la hamburguesa me ha sabido a carne. O sea, me sabe distinto. Me ha sabido así como que dices... ¡Órale! Esto sabe... Digo, porque sí, también. O sea, comí delicioso y así le traigo un chorizo. Yo no sabía que era un chorizo y pedí un bife y luego me trajeron un chorizo y dos vacas. Así dije, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Pero sí. Sí, ok, interesante. Entonces la carne es un tema importante. La carne roja, lo que es carne de vaca de aquí, no es muy buena. La verdad que tiene un sabor tan agradable. Ni siquiera te digo para meterla en guis y condimentarla mucho. Es como que no. Pero bueno, la verdad es que uno también tiene que entender cuando te va a pedir a otro país que no vas a comer como en tu propio país. Porque te estás yendo a otra cultura. O sea, no es que si te vas a China es donde vas a comer distinto. No, o sea, te vas a Estados Unidos y también vas a comer distinto. Claro. Te vas a México y también vas a comer distinto. O sea, entonces, no lo vivo como un sufrimiento, sino que sé que me tengo que adaptar a donde estoy y que se come muy bien y que hay comida de muy buena calidad. Claro. Eso es lo que a mí me sorprendió con respecto a las verduras, a las frutas, que todo es de muy buena calidad. Entonces, los tienen muy buen sabor y bueno, la verdad es que tuve que reemplazar quizás la carne roja como más pavo, más cerdo, también pollo, pero como en todo lugar donde hay mucha inmigración, aquí en Neumberg hay un grupo de argentinos que tiene una asociación que está desde el año 1976. O sea, ellos están registrados en Alemania como una asociación. Tienen su propio lugar en Erlangen, aquí cerca de Neumberg y se hacen celebraciones para las fechas patrias y demás. entonces ahí te juntas y comes asado argentino. ¡Ay, qué rico! ¡Eso! Pero después de lo que es alimentación la verdad es que estamos muy contentos porque nos dimos cuenta que la calidad es muy buena, es comida muy fresca aparte. Entonces no renegamos en este aspecto porque entendemos que estamos viviendo en un país y nos tenemos que adaptar a lo que me ofrece el país y que a mí me guste, ¿no? porque tampoco voy a comer cosas que no me gustan porque estoy en Alemania. Pero pero bueno, en este aspecto lo llevamos bien y lo que hablábamos sobre lo que uno vive obviamente yo considero que en primer tiempo todo es novedad porque uno no conoce y tiene que conocer cosas, ciudades, situaciones, lugares y personas. Entonces es como el enamoramiento, ¿no? Uno dice wow, todo es distinto, yo lo que digo es me fui al planeta germano porque en comparación a Argentina acá hay muchas cosas que me sorprenden y es linda esa experiencia porque volvés a sentirte como un niño, ¿no? Decís wow, eso es bueno. Descubriendo. Sí. Y eso está bueno pero también sentís que sería lindo que viva esa emoción tu mamá o tu hermano tus primos o sea familia, amigos o quizás vas a lugares que están buenísimos no sé a tomar algo una cerveza y decís tú y acá si estuviese con mis amigas no sé como que sentís que te falta salud claro pros te falta viste como como esto como el compartir ¿no? que uno quizás cuando está en su ciudad es común que salís en un lugar estás con tus amigos y a veces hasta el lugar es espantoso pero la pasás bien porque estás con tus amigos la compañía claro exacto y acá quizás el lugar está espectacular la estás pasando bien pero tu cabeza en algún momento de ese pasarla también dice ay me encantaría que mi mamá vea esto o no sé quien sea que da para esa situación esté en este momento eso sí no, no dime, dime, dime no, no eso sí es lo que te falla en la cabeza ¿no? es como que la cabeza es la que te juega ese este momento claro oye y por ejemplo lo que te voy a decir ahorita es y no no ha ido por ejemplo alguien de la familia o sea que tu mamá o que tu suegra que hayan ido a visitarlos y este porque también luego eso eso creo que también es parte lo padre donde donde tú ya empezaste a conocer y ahora sí mamá vamos a Neumberg y vamos acá y vamos al castillo y porque y este va a estar así este bonito y no este re lindo acá no sé como ya ha ido alguien todavía no hay planes no todavía no porque nosotros estamos en el departamento actual es un Airbnb era un temporario entonces como nosotros tampoco lo que te digo llegamos hace seis meses no sabíamos bien que iba a pasar si bien uno habla que nos va a ir bien con las familias como que decíamos bueno esperen que que nosotros tengamos nuestro departamento o sea que alquilemos con un alquiler como que es aquí que es un adquirer indefinido ¿sí? entonces cuando tengamos el contrato normal de alquiler ahí ya podemos empezar a planificar para que vengan porque significa que nosotros ya tenemos un lugar donde estamos asentados ¿no? en un principio era venir a Neumark porque estaba entre medio de Munich y Frankfurt pero era donde se consigue trabajo hay que ir sí claro y eso está está inteligente porque o sea de esta manera no estás todavía pues atada ¿no? o sea y como dices si tu marido encuentra en Frankfurt pues vámonos a Frankfurt ¿no? todavía están como esa parte o sea que no han puesto las raíces o sea hablábamos de una semilla al principio y pues el chiste es ahorita a lo mejor empezar a crecer la semilla para después ahora sí ahí están las raíces para que sí para nosotros haber logrado ahora un contrato de alquiler es como como que es clave es como que ahí aparece el brote ¿no? como que ahí decís ok ahora sí tengo que armar mi hogar porque cuando estás en un Airbnb uno le agrega cositas para sentirse como más que su hogar pero en realidad las cosas no son tuyas claro o sea tú ves que todavía es todo todo encimita no le puedes ya poner un clavo porque no o sea tiene que ser todo encimita así nada más lo estampito le pongo aquí el este exacto y aunque creas o no eso también te hace sentir como que todavía no estás o sea como que todavía no no estás del todo obviamente conseguir un trabajo que tu hija vaya al colegio arme una rutina pero todavía no estás ahora que estamos con el tema del departamento y comprando las cosas y también como los tres en familia idealizando los espacios eso también claro eso también es lo que hace que sientas que estás armando un hogar ¿no? y también eso es lo que hace que lo pienses para darle la bienvenida a tu mamá a tus sobrinos si tenemos que comprar no sé este sofá porque si vienen más de dos hay otro lugar sofá cama claro o que sea un sofá cómodo ¿no? para que se pueda dormir ahí el primo exacto sí es importante que se duerma bien entonces es eso ¿no? cuando vos sos inmigrante hasta los mueles de tu casa los vas pensando para cuando llegue tu familia a visitarte o tus amigos entonces este todo eso hace que también tu casa esté pensada para recibir personas ¿no? pero no para que se queden a comer y se vayan como uno hace en Buenos Aires en su país sino para que vivan o sea para que se queden ahí un tiempo claro porque un viaje un viaje largo o sea si alguien de la familia va a Alemania pues no va al fin de semana o sea va va a visitar y va pues sí mínimo no la semana o sea por lo menos ¿no? o sea yo se me ocurre pero porque creo que una mamá un papá pues dice oye pues quiero irme y estar ahí un rato con mi nieta y pues con mi hija y pues conocer y sí claro pues es sí sí por la experiencia de los amigos de mi marido imagínate que él tiene amigos que hace 20 años que se vinieron a vivir acá y ellos te dicen que cuando van sus padres son los tres meses o sea los tres meses de la visa sí que se quedan acá y bueno y también es ¿no? un tema porque no es mi experiencia personal porque todavía no la viví pero me han contado que hay un momento que también se hace un poco pesado porque uno tiene su rutina vos te tomás vacaciones ¿no? suponete te tomás 20 días de vacaciones para disfrutar todo pero después llega un momento que ellos siguen como de vacaciones claro y vos tenés que ir a trabajar claro y ir a la escuela y ir a las compras sí claro y ellos quieren ir de paseo y tú así de bueno regresando ¿no? del trabajo sí pero bueno igual se disfruta y también lo que me contaron es que también se sufre cuando se tienen que ir porque bueno mal que mal uno también se acostumbra a la rutina de tener a un familiar en su casa sobre todo si es tu mamá o que es un hermano entonces que eso también se sufre pero yo todavía no llegué a esa instancia yo estoy en instancia de decir bueno ahora voy a armar el hogar para poder recibir a nuestra familia a nosotros también lo que nos ayuda es que mi marido al tener amigos aquí no nos sentimos tan extraños tampoco claro porque imagínate que actualmente estamos viviendo de casualidad a cinco cuadras de la casa de su mejor amigo o sea y fue de casualidad no es que lo planificamos vivir así o sea fue conseguir un RV en tal calle ah pero esas cinco cuadras de mi casa bueno y ahora nos mudamos a diez o sea diez cuadras más pero entonces no nos sentimos tan extraños pero con respecto al vínculo con la familia también se hace a veces un poco difícil por el tema de horario y ahora con el whatsapp es como que sentís que lo tenés a mano en forma inmediata pero lo vas a escribir y dices para pero allá son como las tres de la mañana o sea tengo que bajar la ansiedad de escribirle y esperar a que por lo menos en las seis siete de allá para apuntarle esto que está pasando o compartirlo ahorita ahorita que lo dices o sea yo también fíjate yo estaba con esa idea yo dije ah sí pues quedamos que el miércoles ajá pero el miércoles para mí o el miércoles para ti porque para mí entonces dije no pues a todo dar me voy a conectar yo el miércoles a las once de la noche y ella pues se conectó ese día o sea entonces sí fue o sea decirlo tuve que pensar dije o sea claro porque para mí todavía es martes ya estoy pasando pasando a miércoles pero pero sí o sea yo me iba a conectar mañana en la noche y obviamente no ibas a estar o sea porque para ti ya o sea yo me iba a enojar porque me ibas a dejar plantada exacto entonces así oye ¿qué pasó? no pues este tipo de cosas pues hay que pensar como dices a la mano tienes el whatsapp y este y si de repente también luego tengo un amigo en Holanda y luego le he escrito pero pues digo ay a lo mejor sí creo que es un poquito de madrugada ¿por qué no me contesta? a ver contéstame claro o ahora lo que me está pasando es que tengo un tío muy cercano que de hecho es el papá de mi prima pero mi prima que es amiga o sea porque viste que uno de los primos los hereda pero el amigo lo elegís bueno ella es mi amiga y además es mi prima bueno el papá está como en las instancias finales ¿no? es una persona muy mayor pero bueno no deja de ser una situación compleja y de hecho ellos fueron los que emigraron en su momento se fueron a vivir a Suiza a Ginebra y estuvieron allí durante casi 20 años y cuando mi tío se jubiló volvieron a la Argentina y de hecho ella es la que también me ha compartido mucho sus experiencias como inmigrante como hija de personas que se van a vivir a otro país ella se fue a la misma edad que mi hija tiene ahora cuando vinimos acá entonces me sirvió muchísimo que me cuente su experiencia que la comparta con mi hija también para bajarle esta ansiedad a mi hija porque para un hijo también ¿no? un niño es algo nuevo ¿no? el idioma todo los amigos este claro y más teniendo 9 años o sea ya es más consciente ella ya tenía su grupito de amigos en el colegio aprender un idioma y y la verdad es que verla que a pesar de que ella no tomó la decisión porque es una decisión de adulto claro verla con qué eh voluntad eh con qué templanza y con qué animosidad ella va adelante y aprende el idioma y le pone toda su buena energía para que las cosas fluyan ¿no? tiene sus altibajos obviamente sí estamos como en este momento en que ella ahora empezó terminó su colegio de integración y ella ya empezó el colegio regular o sea en la Grunschule ayer fue su primer día ok ok y si bien ella es la única nueva que ingresó en el curso eh bueno ella al ratito cuando volvimos a casa se puso a llorar diciéndome que extrañaba a sus amigos del colegio porque acá es como que todavía no tiene sus amigos y y bueno eso te parte el alma ¿no? y sin embargo después que lloró la vez que vuelve a estar de buen humor y que se pone a hacer la tarea que le dieron o sea es como que no es que se queda con ese con esa sensación de tristeza sino como que ella ahora tiene como objetivo lograr tener su grupo de amigos acá no hay la vez que se levanta la mañana hoy y dice bueno hoy voy a hacer le voy a decir hola a todos a ver quién avanza conmigo para que bueno no bravo bravo aplausos para tu hija y y al final aunque este este cachito va a ser difícil porque pues sí o sea y además el alemán es un idioma interesante o sea es este pero va a poder y va a ser muy bueno para ella yo creo que cuando alguien valiente se anima y se mete un reto doble ¿no? o sea porque es o sea es lejos es otro idioma es este otra cultura ¿no? entonces dijeras bueno vamos a Italia ¿no? y aprendemos italiano yo capisco tú y sí no es parecido el español háblame pues sí no nada pero yo creo que la ventaja de los niños de los jóvenes es que lo van a agarrar más rápido que de repente que nosotros ¿no? y de hecho ella me corrige porque yo estoy aprendiendo alemán sí o sea de hecho yo si me hablas o leo entiendo como el general el concepto de lo que te está hablando o de lo que estoy diciendo no puntual cada palabra pero sí contextualizándolo pero todavía no me animo a hablarlo y cuando lo hablo obviamente cometo errores de pronunciación y mi hija me corrige y yo la miro porque eso obviamente tiene mayor vocabulario que yo retiene mucho más y yo digo pensar que ella vino conmigo a la par y ahora es como que me corrige pero bueno es como que la parte intelectual o racional de todo esto sabrás como todos uno le pone voluntad lo pasa pero lo que siempre termina pensando es lo emocional tanto en un niño porque va a extrañar a sus amigos y en mi caso vivir ahora justo esta experiencia con mi tío de no poder estar o sea de no poder acompañarla a mi prima y de hecho le terminé diciendo ¿te parece si yo le mando un audio de whatsapp a tu papá contándole lo que estoy haciendo no sé qué como para que también se participa claro y me escuche y es una manera también para mí de sentir que de alguna forma estoy acompañando me dijo bueno sí dale le va a gustar escucharte quizás él no te responda pero le va a gustar así que es como que eso también es mi primer pesar ¿no? de estar sufriendo una persona que sabemos que está en su última etapa de la vida y no poder acompañar ni a mis primas ni tampoco poder darle el último beso o esa mirada que uno tiene de entonces te tenés que conformar con decir ok pero es mejor quedarse con lo que yo ya viví con su plenitud entonces es como que uno trata también como de negociarse a sí mismo ¿no? y de autoconvencerse de que es inevitable las personas todas perecemos en algún momento unas más temprano otras más tarde que forma parte de este ciclo y que bueno que me va a tocar vivir esto a la distancia y es un ser que obviamente lo quiero muchísimo y es como la primera experiencia de esto ¿no? de vivir esto de no poder acompañar físicamente a pesar de que estamos con el WhatsApp todo el tiempo ¿cómo estás? novedades etcétera y y con mi prima Lulú es esa la que estuve viendo en Ginebra ella me dice antes de partir ¿no? ella me decía pensá que cuando yo me fui y nosotras nos escribíamos por carta las cartas llegaban a la Argentina cuando se les ocurría que llegue y así todo mantuvimos nuestro vínculo y cuando ellos se restablecieron en Argentina nos o sea volvimos a la cotidianeidad como si nunca se hubiesen ido o sea como que la distancia es digamos física pero emocionalmente ahí seguimos exacto pero es como mi primera experiencia en estos seis meses de vivir esto ¿no? la lejanía de los seres queridos y de sentirla muy fuerte y de pensar eso no pues yo creo que como siempre igual también en nuestro caso es mandamos todas nuestras buenas vibras nuestras buenas intenciones a la familia ¿no? nuestra fuerza también y nuestros pensamientos porque pues de repente como dices es quisiera mostrar ahí para dar ese abrazo pero pues este pues son de las cosas difíciles que uno tiene que vivir y y pues pues como como dices yo creo que también pues comparto con ustedes contigo con tu familia este también les mando mis mis mejores deseos gracias y esta forma parte también de ser inmigrante ¿no? porque al menos en Argentina ahora está como muy de moda como que es cool ser inmigrante y vos ves en Instagram o mismo en Twitter ¿no? mirá lo que me compré mirá dónde estoy no sé mirá lo que tengo mirá lo que como o sea todo como una exposición de lujo entre comillas porque la verdad es que en Argentina esto parece lujo y aquí es algo normal ¿no? pero es como que hay esa cosa de querer mirá la vida que tengo aquí en Europa y hay un lado B atrás de todo eso ¿no? y el lado B es esto el sentirte un 50% que eso es muy raro que alguien se lo cuente en las redes o en una foto de Instagram ¿no? o en un TikTok o no siempre lo que noto es que te muestran la última prenda que se compraron el último lugar que fueron lo bien que la estoy pasando y a veces atrás de esa foto de lo bien que la estoy pasando está ese pensamiento de lo quiero compartir con tal persona y no va a estar acá conmigo ¿no? esa es la parte que no se ve o yo ahora cuando tuve que ir a Ikea perdón hice publicidad no pasa nada está bien las albóndigas son muy buenas también es verdad porque las comí bueno que ahí uno compra todo rápido ya y bueno de repente tener que tomar la decisión o sea qué tipo de bowl escucha esto ¿no? qué tipo de bowl me convenía comprar porque tenés 80.000 opciones y de pensar ay si estuviera mi mamá ella me lo podría decir ¿no? está claro y de repente estoy en un momento que me encanta que estoy comprando cosas para mi nueva casa pero me está faltando mi mamá para que me ayude ¿no? entonces yo te puedo postear en mi Instagram poniendo la albóndiga después de wow el shopping que hice en Ikea pero las bolsas en el medio de todo este shopping yo todo el tiempo estuve pensando en mi mamá que me faltaba entonces eso no no te lo van a contar o a veces la familia mismo piensa que porque vos estás no sé acá subo el 9 euro ticket ¿no? el ticket de 9 euros que vos podías viajar por todos los medios de transporte a cualquier parte de Alemania por un mes o sea duró tres meses pero por tres meses pagabas 9 euros y todo ese mes te ibas donde querías por Alemania entonces imagínate nos íbamos a pasear por todos lados y por momentos también la familia como que no le pica esto como ah mirá te fuiste estás paseando están viajando claro y nosotros acá y lo que ellos nunca van a entender o nunca van a saber realmente es que cuando uno está en esos lugares se está pensando en ello o que pasan situaciones de que el tren se demoró o no llegaba a Neumark y te tuviste que hacer un viaje re largo y llegar a Múnich y esperar hasta las 9 de la noche para volver o sea que hay un montón de trasfondos que no todo es perfecto obviamente y que quizás no se la contás porque no lo querés preocupar o porque te parece que no está bueno ponerse emotivo y decir ay estuve en tal lugar y la verdad es que queríamos que estén ustedes al principio lo hacían pero cuando vimos que se lo tomaban con ironía como diciendo sí claro y vimos las fotos y te vimos que estabas jurado y te decís con la cerveza así no sé decir que en este momento estabas pensando en mí como viste que quizás te mete los cuernos y te dice no pero en realidad estaba pensando en vos viste bueno queda como que no se entiende pero la verdad es esa la verdad es que uno muestra quizás el lado A y no el lado B sí claro y no el lado B y hay un montón con respecto en mi caso en lo idiomático como vos decís como no hay una base de latín en el alemán entonces me pasa que a veces siento que me pierdo de conocer personas interesantes por no conocer el idioma claro y me doy cuenta de eso porque cuando hablan inglés y hay una conversación digo ay si supiese yo alemán como esta persona quizás podría conocer miles o sea me estoy perdiendo un montón de oportunidades o no sé o no sé de a veces mismo como para mostrarle gratificación a una persona que te ayudó y a veces sin hablar alemán ni inglés o sea porque simplemente hiciste un gesto y te entendió y te ayudó y a veces con el dan que siento que no no es suficiente que me encantaría decirle más entonces o ayer me pasó de comprar las cosas para el colegio de mi hija y aquí usan como un montón de tipos de hojas de distintos tipos con distintos nombres para distintas cosas y no no tuve que te juro tuve que en un momento irme del lugar respirar tranquilizarme decir ok vamos por lo que entendés después pediré ayuda por lo que no entiendo o sea lo tenía que entregar hoy en el colegio entonces lo tenía que hacer sí bueno lo terminé logrando pero tuve que hacer un ejercicio de meditación de bajar ansiedad porque te suceden estas cosas o sea no es solamente viajo tomo cerveza y la paso bien sino que es aprender a armar tu vida y a vivir de nuevo una vez leí una frase que decía que el inmigrante es una persona que vuelve a nacer de grande pero sin sus padres sí no no la verdad que qué bueno híjoles está buenísima tu frase me encantó el inmigrante es alguien que vuelve a nacer de grande de grande sin sus padres y sí sí totalmente oye Ali ya casi se nos está acabando el tiempo la verdad que creo que que esto nos da para así más 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 y más y más porque como dices esta parte de lo que quería hablar era ese lado B no todo todo eso lo que no nos cuenta el Instagram lo que no nos cuenta el Twitter este lo que no vemos todo la historia detrás de esa foto donde pues vemos pues bueno yo imagino la sonrisa de ya estamos aquí pero todo lo que hay detrás y todo lo que viene después no me gustaría invitarte Ali que nos que nos invitaras donde podemos ir tus tus ahora sí que donde podemos encontrar en las redes para ver este este proceso no porque realmente así fue como te conocí te conocí con una foto en Twitter y dije esa historia y wow o sea creo que como como has visto que nos descosimos ahorita así para platicar o sea que sí fue muy bonita la charla bueno por ahora estoy en Twitter en alisbaires1 me armé una cuenta de Instagram pero todavía le estoy tratando de armar contenido quiero sentarme en mi nuevo hogar para ya poder dedicarle y bueno compartir en general todo ¿no? como es la evolución de ser inmigrante y compartir el lado A y el lado B o sea eso es lo que yo creo que le falta a las redes sociales de ser realistas ¿no? y no idealistas o o convertirse en algo hipócrita porque si bien todos aspiramos a cosas mejores pero nos olvidamos que todos somos humanos y no somos máquinas ni robots programados para ser únicamente felices entonces eh se va a llamar el perfil de Instagram Frau Paprika soy Frau Paprika pero bueno todavía no tiene contenido cuando lo tenga volvemos a hacer una charla me late me late la verdad que creo creo que valdría mucho la pena que me digas también cómo van cómo siguen las albóndigas de IKEA este cómo qué qué más has comprado cómo te ha ido porque luego salen cosas nuevas y este sí 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 oye pues sí no la verdad que la invitación queda abierta queda abierta para que nos volvamos a encontrar este Ali pues yo la verdad les deseo a ti y a tu familia lo mejor todo todo el éxito del mundo este digo muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y bueno déjame pues me despido de todo todo el mundo mundial que nos está acompañando el día de hoy pues gente del mundo mundial como les digo muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy mi nombre es Gustavo Hinojos a mí me encuentran en Twitter Instagram y Facebook como Gustavo Hinojos eh sí estamos en TikTok como The Hinojos Family y este video lo encuentras en el canal de YouTube de Los Hinojos donde voy a invitar ahorita a Staley que le dé like así en todas sus cuentas de Google así si no te has suscrito también suscríbanse y también Spotify o su plataforma preferida de este ¿cómo se llama? de podcast ahí nos encuentran todos estos estos podcast este y más parenting viajes migraciones negocios este una plática la verdad es eso empecemos la conversación entonces les digo ahí me encuentran y pues sin más por el momento muchas gracias adiós y